ya tenemos el espacio para los componentes y ahora cómo lo usamos quién tiene que hacer uso del componente storage porque entities ya lo tiene aquí el sistema pero antes de llegar al sistema tiene que haber componentes ¿dónde se crean los componentes? ¿el? ¿este de aquí? ¿en qué parte? ¿y eso dónde es? ¿en una función que me hago yo? ¿cuál es? estoy preguntando a todos y la tenéis aquí delante o sea create identity ¿no? si queremos crear entidades y ahora para crearlas hay que crear sus componentes por separado hay que hacerlo en el create identity ¿vale? entonces vamos a la definición de create identity aquí nuestro create identity ahora mismo está haciendo esto a pelo que lo dejamos la última vez este create identity no está bien ¿no? vale ¿cómo creamos ahora nuestra entidad? esto está creando la entidad como siempre pero ahora le estamos asignando esto que ya no existe ¿qué más tengo que hacer aquí ahora? crear un physis component ¿cómo? a ver ¿quién está creando nada en el storage? no veo nada dices que se está creando una componente en el storage yo aquí no la veo ya hemos definido que la entidad tiene un puntero y ese puntero apunta a su componente de física pero el componente física hay que crearlo ¿no? ¿cómo creamos el componente de física? ahora mismo ¿cómo? ¿y ese o quién lo tiene? ese método ajá así que ahora se está enfadando por esto venga ah que lo hemos llamado components mcomponents como no me sale el intelligence mcomponents punto create physics component lo hemos hecho bastante explícito ¿no? ¿vale? y esto nos devolvía el componente físico ¿no? por ejemplo así ¿vale? con esto creamos y obtenemos una referencia al componente ¿qué hacemos ahora? guardarla en el puntero de la entidad ¿sí? ¿algo más? nada más ¿ponerle los parámetros al constructor al create este de aquí ponerle los parámetros del tipo la x, la y y todo eso ¿es necesario ahora mismo que lo haga? ¿qué puedo hacer ahora? set no tengo set no me hace falta si quiere ah vale no va a querer porque para esto tendría que tener el include claro para poder usarlo ahora sí ¿vale? tengo mis campos son es una estructura no están privados x igual a el parámetro x que me han pasado y igual a el parámetro y que es lo que tenía aquí para la entidad antes esto ya no me hace falta ¿vale? los parámetros me los pasan por aquí lo que el ancho y el alto sí que me sobran los tenía de antes y el color también todos estos de antes me sobran lo que sí que los voy a cambiar por un string y entonces hago así si ahora esto me lo llevo al main que es donde tengo está el main aquí donde tengo mi creación de entidad básica esta de aquí pues esto va afuera esto va afuera y le pongo aquí que quiero el carácter este y solo me falta actualizar esta firma en el punto h para que tengamos un create identity un poco menos lleno de cosas que sobran ¿sí? mi identidad xy filename sí vale la pregunta es si es interesante que mis componentes como este tengan los atributos públicos o tengan un set y un get eso es algo que si empezáis a leer y os vais a la gente que usa ECS veréis que hay debates acolorados sobre si tenerlos públicos o no tener setters getters y cosas de este estilo o no yo personalmente creo que lo normal una vez estamos en un ECS es que sean públicos porque son datos y ya está y son los sistemas los encargados de modificar esos datos pero podéis hacerlo de cualquier manera ¿diferencia en cuanto a qué? o sea la diferencia la diferencia en rendimiento no va a ser habitualmente mucha porque los setters y los getters normalmente se hace inline si tú los defines en el constructor aquí en el constructor digo yo en el punto H como cuando compila los está viendo hace inline al hacer inline es lo mismo que si accederas directamente no suele haber una diferencia grande puede haberla pero sí que tiene sentido que metas un setter y un getter si resulta que alguno de esos campos tiene algún tratamiento especial de que tiene que tener unos valores concretos pero es que en realidad como los componentes se diseñan para los sistemas son los sistemas los que acceden a los datos entonces no necesitas la ocultación porque es el sistema el que va a cambiar los datos no el propio componente digamos que la ocultación los getters, setters y todo el tema de la encapsulación de datos tiene sentido cuando la clase en este caso es la propia responsable de los datos en el modelo orientado a objetos lo que hacemos es juntar los datos con las funciones que trabajan esos datos de modo que cualquiera de fuera no acceda directamente a los datos sino a través de las funciones para que cualquiera de fuera no pueda cambiarlos y digamos ponerlos en un estado incorrecto esa es la idea del modelo orientado a objetos pero es que aquí todos los cambios que se hacen no lo va a hacer el objeto lo va a hacer el sistema entonces tiene que acceder a ellos sí o sí y hacerle getters y setters no tiene mucho sentido porque va a estar haciendo lo mismo que si accede a ellos directamente porque los cambia alguien de fuera no los cambia el propio objeto es por eso aquí no tiene tanto sentido que tú hagas getters y setters puede tenerlo en algún caso concreto pero eso ya es una cuestión de que lo definas tú aunque sí que hay gente que es partidaria de hacerlo yo particularmente como digo no porque si realmente ya no hay encapsulación en sí mismo lo maneja un sistema de fuera para que no no tiene sentido hacer la encapsulación en este modelo vale si tú haces programación de entrada de objetos entonces sí tiene sentido que lo encapsules vale volvemos a donde estábamos ya tenemos nuestros componentes tenemos nuestro create identity esto va a compilar esto va a compilar esto va a compilar haced apuestas ¿cuántos creéis que va a compilar? voy a hacer un clean y todo para que ¿sí? sois optimistas a tope porque esto tiene que tirar un chorro de errores ya le ha dado uno solo vale vale este error ¿qué significa? este error no es nada o sea solo ha dado ese error porque se ha quedado compilando entity manager no ha empezado a compilar el resto del programa vale entity manager 15 vale aquí se queja ¿por qué? ¿qué es ph? las referencias son referencias sí pero referencia en algo ¿él? ¿tengo que hacer un move? no no tengo que hacer un move no me quiere decir el tipo no sé por qué no quiere pero bueno podemos saber el tipo que es vale esto es el tipo de mcomponents el del auto no quiere decírmelo ahí vale ahora sí wheelie bend se le ha ido la olla creo yo además es un wheelie bend de 3 bits porque este 2.3 significa que eso es de 3 bits bien asumiremos que no ha dicho nada el intelligence ¿qué nos devuelve el CreatePhysicsComponent? que lo hemos diseñado nosotros nos devuelve una referencia al componente lo cual quiere decir que esto es un objeto las referencias referencian a un objeto por tanto esto es un alias del objeto esto es un objeto ¿qué es esto? esto es un puntero lo que nos está diciendo es si estás intentando asignar un objeto a un puntero ¿cómo se corrige esto? con un ampersand delante de ph que significa que vale este es el el operador dirección con eso obtenemos la dirección de memoria de ph que es lo que hay que meter en el puntero ¿vale? vale este fallo este fallo no quiere decir nada porque en cuanto compile vamos a tener otros muchos más vale este es fácil también physics ph esto es un fallo tonto esto no hay no hay mayor problema physics ph lo corregimos rápido porque aquí nos falta simplemente decirle oye los tipos sí ahora empezamos con los fallos que molan más vale ya os había avisado en el update del collision system ¿por qué falla el update del collision system? necesito la mitad del componente fijaos que me ponen rojito incluso lo que falla yo estaba estaba accediendo al punto x del componente pero ahora eso está en el componente vale así que vamos a nuestro sistema collision aquí tenemos que hacemos el getentities y trabajamos con las entidades de momento no lo vamos a cambiar vamos a trabajar con las entidades todavía porque para eso nos hemos metido en la entidad un puntero pero hay que hacer cambios aquí y ahora es donde vienen los cambios interesantes primer cambio eso que está subrayado que pone e.x e.y ¿por qué debería cambiarlo? no no porque no me refiero al motivo sino a por qué cosa debería cambiarlo así o sea esto debería de cambiarlo por punto phi flechita así sí así y ya está este es el único cambio que debo hacer voy a darle un poco de si le doy tabulación así lo leeréis porque si no no se ve vale los vx y vy evidentemente también ¿no? ¿sí? el ancho y el alto no me hacen falta aquí el ancho y el alto bueno siguen ahí no se queja ¿crees que están sin inicializar? no no porque los inicializa el sprite cuando lo lee vale ya he cambiado todo ahora esto compilará esto compila ya lo digo yo pero insisto ¿he hecho todos los cambios que debería hacer aquí? no no el ancho y el alto no le hacen falta lo mismo porque no forman parte del componente de físicas están todavía en la entidad he dicho que todavía no voy a hacer ese cambio es decir voy a seguir de momento con las entidades y más en el collision system que de momento usa varias cosas pero ninguno me estáis dando en el clavo ni atributos ni nada aquí hay algo más que hay que modificar y es extremadamente urgente y tremendamente importante y ninguno de vosotros le habéis prestado aún atención el forno los if ¿por qué? no no puedo no puedo no hacer ifs aquí para saber si ha colisionado o no con el borde tengo que hacerlos si estoy cogiendo las entidades en vez de coger el componente ya he dicho que ese cambio no lo voy a hacer aún que voy a dejar esto como está y sigue habiendo una cosa tremendamente de la muerte aquí que a todos os va a destruir porque no la estáis viendo no no es eso lo que quiero voy a dejar el bucle como está pero insisto esto compila y esto pseudo funciona pseudo funciona quiere decir en su estado actual con las entidades que he definido funcionará pero esto explotará en el futuro seguro y os explotará en la cara no todas las entidades tienen ahora mismo sí ahora sí en un futuro podrían no tenerlo qué pasa si en el futuro hay una entidad que no tiene PHI él no no es el mismo error que había antes no es antes no había este error ahora sí lo hay antes el error podía dar lugar a cosas que no esperábamos pero no iba a fallar estrepitosamente eso es lo que esperaba que alguien me dijera estamos desreferenciando un puntero sin saber si es nulo y efectivamente como has dicho tú cuando no tengamos componente de física los hemos inicializado a null pointer no podemos nunca y esto es clave no se puede desreferenciar punteros sin estar 100% seguros de que eso apunta a algún sitio válido no no siempre se va a solucionar con recorrer el vector de físicas y de momento no porque aquí necesitamos más cosas en el de colisión pero lo primero para dejar esto igual que es como he dicho hemos hecho un cambio y quiero dejarlo igual todavía no voy a meter nuevos cambios quiero dejarlo igual no puedo hacer esto sin estar seguros de que esto de aquí no es nul ¿vale? así que necesariamente aquí tengo que añadir esto y esto es ultra crucial esto si estáis usando punteros en vuestro código en cualquier sitio y no hacéis eso sois hombres muertos ya os lo digo no las referencias no pueden ser nul una referencia siempre refiere a un objeto no puede ser nul dime si claro es decir nul pointer vale cero cuando eso valga nul pointer el if es falso cuando valga cualquier dirección de memoria que no es nul pointer ese if es cierto ¿vale? así que ya está si el puntero puedes poner el igual igual a nul pointer y el compilador te generará el mismo código ¿vale? o sea que no hay problema en poner por ejemplo esto de aquí ¿vale? el código que generará el compilador va a ser el mismo en ambos casos eso distinto sí tiene razón si lo hacemos con igual vamos mal sí sí distinto tiene razón ¿vale? ahora sí podemos desreferenciar ojo seguimos teniendo un problema que es el problema de los punteros que un puntero puede estar apuntando a China pero eso no lo podemos comprobar lo que sí que está claro es que no podemos andar desreferenciando nul pointers y para eso siempre 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 que vayáis a desreferenciar un puntero hacer la pregunta vais a poner una flechita ¿puede ser esto en un pointer? sí o no hay que comprobarlo este es uno de los motivos principales de por qué C++ introdujo referencias porque los punteros son necesarios a veces la ventaja de los punteros respecto a las referencias es que son dinámicos es decir que puedes cambiar su valor a lo largo del tiempo las referencias no una referencia siempre refiere al mismo sitio ¿vale? cuando se hace falta algo dinámico hace falta el puntero pero cuando usamos un puntero hay que ir con cuidado ¿vale? muy bien hemos corregido otro fallo supuestamente collision ya va ahora render se queja ¿no? ahora render dice que no quiere compilar vamos a render y seguimos con nuestra nuestra programación orientada a los errores del compilador ¿vale? render cpp 30 render cpp 30 ¿vale? e.x e.y ¿problema? necesitamos el componente de física ¿sí? así que yo aquí podría poner como hemos hecho antes ¿vale? y esperaba que alguien me dijera lo que es obvio estoy desreferenciando el puntero no puedo hacerlo sin comprobar primero así que if e.phi esto si no no ¿sí? de momento esto corregirá el problema física también falla física ¿por qué falla todo? pues porque hemos cambiado datos y al cambiar datos falla todo pero ahora que llegamos al componente de física ahora que llegamos al componente de física que es para el cual bueno el componente el sistema de física que es para el cual hemos diseñado el componente de física que yo no sé ya si os importa o no porque estamos en un nivel en el que ya esto se ha alargado y ya llega un momento de ah pero estábamos haciendo un componente para algo si total estaba bien antes ¿por qué no lo has dejado así? ¿no? bueno llegamos al componente al manía al sistema de física estamos en el update y hemos diseñado un componente de física aquí sí que voy a hacer el cambio aunque no tendría por qué hacerlo podría hacer lo mismo que he hecho antes pero voy a hacer el cambio pero ¿qué me falta? claro física hemos diseñado ahora mismo un componente exclusivo para el sistema de física y de hecho es lo único que necesita el sistema de física la X WX y WI es lo único que necesita el sistema de física aquí sí podemos aplicar eso de oye no me des todas las entidades dame solo los componentes de física que yo tenga ¿sí? hacemos eso ¿no? vale ¿cómo? porque ahora mismo yo recibo un game context y pido entities tengo que pedir el vector de componentes claro yo el único al que le puedo pedir es a este señor al game context y el game context ahora mismo solo tiene un get entities pero yo necesito aquí un get physics components ¿no? algo como esto ¿sí? para recorrer los componentes de física exclusivamente y de hecho eso ya me quitará esto de aquí ya no necesitaré el if y ya no necesitaré comprobar puntero ni nada de nada porque recorreré los componentes que es para lo que hemos diseñado exactamente esto pero claro esto se lo tengo que pedir ahora mismo a mi game context que mi game context no tiene definido cómo pedir eso ¿vale? tendríamos que hacer esto voy a reordenar esto un pelín para que quede así tabuladito y tal así vemos las cosas ¿vale? ¿cómo defino esta función? decidme que tengo que añadirle a esta función y luego la iremos definiendo ¿de acuerdo? una referencia o no de componente física ¿vale? ¿así? vuelvo una referencia al vector de fisis component ¿sí? ¿vale? esta función este método lo estoy definiendo en game context que recordemos es una interfaz esta clase no lo va a implementar solo va a decirle a todos los que deriven de ahí estás obligado a implementarlo por tanto esto es un método virtual porque van a ser van a ser los hijos ¿vale? los derivados quienes lo implementen ¿qué más me falta? ¿él? me falta igual a cero ¿por qué igual a cero? para decir que es virtual puro y por tanto no hacer ninguna implementación aquí que sea virtual puro significa que todo lo mismo quiere implementarlo o que por lo menos no que sea virtual puro significa que si alguna clase hereda de esta y no lo implementa será abstracta es decir no podrás crear objetos de esa clase porque le faltará un método toda clase que no tenga todos sus métodos implementados es abstracta y por tanto no puedes crear objetos de esa clase porque le faltan métodos le falta la definición de alguno de sus métodos esto obliga a las clases derivadas a implementar esos métodos si quieren ser concretas y puedes crear objeto de ellas ¿vale? es una forma de definir una interfaz tú no implementas nada aquí pero lo que haces es decir todo el que derive de aquí tiene que tener eso implementado y así te aseguras de que cuando alguien reciba un puntero objeto game context si llama alguna de estas funciones está implementada en alguien de abajo porque al final tiene que haber un objeto concreto tú no puedes llamar a un método y que se refiera a un objeto abstracto porque no existen los objetos abstractos son concretos tienes la interfaz como abstracta pero no el objeto ¿sí? ¿queda más o menos claro? dime ¿puedes definir atributos en una interfaz? ¿puedes definir atributos en una interfaz? puedes pero no deberías si es una interfaz se presume que es un conjunto de métodos tienes que tener algún motivo para hacer una cosa así lo normal en una interfaz es que sea una interfaz y si tú quieres tener atributos es posible que te interese más dividir eso en dos y tener la interfaz solo por un lado y los atributos de donde se deriva por otro pero bueno eso ya depende de cada uno ¿vale? bien esto que hemos definido ahora esto que hemos definido ahora yo voy a hacer dos versiones de esta función lo mismo que hicimos con getentities es decir dos versiones iguales pero una que devuelva esto como referencia constante y por tanto la función sea constante y la otra lo devuelve como referencia modificable ¿vale? esta es de solo lectura y la otra no y esta por tanto no es const y eso sirve para que cuando alguien nos llame desde un contexto constante le devolvemos la referencia constante y no lo modificará y cuando alguien nos llame desde un contexto que no es constante llamará a la de abajo recibirá el vector modificable y podrá modificarlo ¿sí? muy bien ahora que hemos definido esto bueno no lo hemos definido lo hemos declarado ¿quién tiene que implementar esto? ¿quién hereda ahora mismo de game context? el entity manager y el de momento que yo sepa en nuestra jerarquía solo hereda entity manager de game context es entity manager quien tiene que implementar estas dos funciones por tanto nos vamos a nuestro entity manager cpp hpp en este caso ¿vale? voy a volver a ordenar esto quede bonito y ahora añado estas que aquí son derivadas y por tanto tienen que llevar al final override override correctamente a ver si lo hago bien ¿vale? y ahora viene la cosa ya las tenemos aquí puestas ya le hemos puesto el override para que si hay un error nos lo diga y ahora hay que implementarlas get physics components ¿cómo obtenemos los componentes físicos? del storage sí pero ¿cómo? devuelvo el vector sí ¿cómo? ¿dónde está? ¿dónde está? tenemos aquí abajo el components que es nuestro component storage ¿no? pero nuestro component storage si nos vamos a la definición no tiene ninguna forma de devolvernos esto que sí que hemos definido como privado porque ojo esto no es un componente ahí está la diferencia que hemos visto antes de la pregunta que hacías tú esto sí que está pensado para ser una clase que tiene unos datos y que los gestiona la clase la propia clase gestiona el acceso al almacén de componentes y por tanto los que accedan a esto no se lo damos de forma directa sino que que nos lo pida y nosotros gestionamos ese acceso porque esto sí que es un objeto encamsulado de modo que otros acceden a ello y los métodos para acceder están aquí mientras que los componentes son solamente datos para formar entidades para nuestros sistemas ¿sí? aquí me creo un get ¿vale? aquí sí entonces voy a devolver mi vector de componentes físicos y de hecho puedo hacer esto me puedo llevar estas mismas funciones ponerlas aquí y llamarlas desde fuera pero estas no van a ser override porque este de aquí no hereda return mphysic components aquí si soy capaz de ponerlo las dos van a ser de hecho un poco iguales las dos funciones y de hecho voy a aprovechar que hago las dos funciones iguales los dos métodos ¿vale? que simplemente devuelven el vector de físis component lo que pasa es que uno lo devuelve como referencia constante y el otro lo devuelve como referencia modificable uno lo devuelve solo lectura y el otro no pero el código es el mismo y ahora yo hago una pregunta esto de tener el mismo código no huele mal ¿verdad? ¿sí? claro como solo es un return bueno no pasa nada puedo tener el return y lo tengo así tabuladito se ve igual no pasa nada pero ¿qué pasaría si esta función de repente necesita hacer algo para devolver y es algo más que un return es grande esto os lo dejo como trabajo para casa hay una forma de tener dos funciones una const y una no const de modo que nos garanticemos que la const y la no const devuelven exactamente lo mismo ejecutan el mismo código pero uno lo devuelve de solo lectura y el otro no y solo tenemos una versión del código en vez de dos como tenemos aquí hay una forma de hacer eso eso quiero que lo busquéis ¿sí? quiero que lo investiguéis y veáis como se hace ¿vale? ya tenemos esto en el component storage pues ahora lo podemos usar desde el entity manager a ver si esto me quiere hacer lejos a bien mcomponents punto getphysiccomponents ya está ¿sí? ahora los componentes están en nuestro componente storage entity manager usa el componente storage y por tanto se lo pide vuelve y nos lo devuelve porque nosotros accedemos desde los sistemas a través del game context y ahora mismo el game context nos lo implementa el entity manager que como ya sabemos lo tenemos hecho así pero en un futuro como ya lo hemos hecho como interfaz esa interfaz podríamos sacarla fuera y que no fuera el entity manager sino que fuera otro y fuera pidiendo a uno y a otro según necesita pero eso ya es cuestión de arquitectura vale ahora que tenemos esto ¿por qué estábamos haciendo esto? para devolver los componentes en el sistema muy bien me voy al render ¿es el render? ah services vale como lo he llamado igual esto además ya está así solo que llamar llamar a los componentes E suena raro ¿no? vamos a llamarlos de otra manera ¿no? ¿sí? ahora estamos pidiendo solo el vector de componentes por lo tanto solo nos van a venir los componentes físicos y por tanto solo vamos a ir cargando en caché componentes físicos y solo vamos modificando componentes físicos ¿vale? dime una pregunta sobre lo que hay dentro del foro esto si por ejemplo ahí dentro yo recorrer los elementos del vector y no solamente de lecturas como podría decir ahora ahora no me interesa pero si quisiera leer dos componentes y en función de me lo modificaría en otro pero en función de ese mundo lo que voy a tocar de otra manera vale o sea tú estás diciendo quiero tengo imaginariamente dos componentes y a lo mejor leo de uno y modifico otro ¿vale? que esto podría ser el caso si tuviéramos un componente de velocidad y un componente de posición en lugar de un componente físico ¿vale? leería del velocidad escribiría en el componente posición entonces lo normal si tú quieres obtener los componentes con lo que hemos hecho hasta ahora es hacer así ahora mismo esto funciona eso no porque estoy intentando modificar un const pero como hemos definido dos versiones de la función get esta función get nos permite obtener de solo lectura y de modificación entonces yo con ese const estoy obligando a que se llame a la de solo lectura que es la que me devuelve el componente const entonces cuando ya lo asigno a un const yo aquí sé que no lo voy a tocar por eso he insistido mucho desde el principio en que siempre que estáis creando cosas os preguntéis si deben ser const o no y procuréis ponerle const a todo aquello que deba de ser const que va a ser solo lectura a veces hay cosas que el const sobra pero es mejor pecar de poner un const de más que poner uno de menos ¿vale? siempre es mejor pecar de poner const de más ¿vale? vale aquí como sí que los modifico pues no hace falta el const porque además no podría tengo que modificarlo ¿vale? pero si tuviera una velocidad podría leer el de velocidad ¿vale? ¿esto compilará ya? no ahora nos hemos vuelto negacionistas que troles este compilador por si acaso como hemos modificado muchas cosas en cabeceras y demás ¿vale? vamos que a veces nos van a salir errores después porque si no hemos modificado una cabecera y no se ha dado cuenta de la dependencia pues puede que algo no esté en su sitio pero ahora ¿y funcionará? ¿vale? ya tenemos nuestra entidad por un lado como componentes aunque seguimos teniendo esto todavía no parece componentes porque hemos hecho un gestor de componentes nos hemos llevado el componente de físicas allí pero seguimos teniendo una entidad que tiene un puntero a los componentes que tampoco está mal lo podemos mantener así ¿vale? pero a esto hay que darle un poco más de vidilla ¿no? bueno voy a pasar Valgrin si lo llamo bien que Valgrin nos va nos va a ralentizar un pelín ¿vale? pero a cambio de ralentizarnos nos va a decir cosas sí cosas que nos vienen bien como por ejemplo como por ejemplo que no está mal esto de aquí son como dos megas estamos usando ¿no? usamos dos megas en total en 153 reservas es aceptable no es que sea maravilloso pero es aceptable bueno aquí ya tenemos componentes pero nuestros otros sistemas siguen usando entidades y comprobando si la entidad tiene componentes o no ahora deberíamos llevarnos las otras partes los otros componentes e ir disgregándolos las otras partes y comprobando